Grabamos nuevamente. Repaso bimestral. Primera pregunta es acerca del tema sujeto de derecho. Ustedes me van a ir dando las claves, por favor, para poder marcarlo aquí. Dice, considerado como el centro de derecho y deberes. ¿Quién será? Considerado como el centro de derechos y deberes. A ver. ¿Quién es? Muy bien. Aquí es el sujeto de derecho. Marquen, a ver. Marquen desde ahí, desde su computadora. Ya, sujeto de derecho. Listo. Pregunta número dos. Pregunta número dos. Vamos a la dos. Dice por acá. ¿Cuál de los siguientes no es un atributo de la persona natural? Esto ya lo borramos, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes no es un atributo de la persona natural? A ver. ¿El estado? ¿El nombre? ¿La capacidad? ¿El domicilio? ¿O el derecho? A ver. El estado, me dicen por ahí, ¿no? Claro, es el estado. El estado, el estado sí es un atributo, ¿ah? ¿Cuál será? A ver. Te está hablando de la persona natural, a ver. ¿El atributo túico? Puedes llamarte Juan, Pedro, Anthony, no lo sé. La capacidad, también. La persona natural tiene la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Y el domicilio también es un atributo, ¿eh? El derecho y el estado. Estamos, entonces, entre el estado y el derecho. Pero el derecho también es un atributo tuyo, ¿no? Derecho a la vida, la integridad. Aquí es el estado, ¿ya? La 2 sería, entonces, la alternativa A. Imagínate que venga esto en el examen, ya no te vas a equivocar, entonces. Bien. Vamos a la número 3. Número 3. Atributo que permite identificar a la persona y que es de carácter hereditario. A ver, ¿quién me dice acá? Aquí es el nombre patronímico. Bien. La alternativa B. ¿Correcto? La alternativa B de dedito. Bien. Vamos a la número 4. Dice acá. La capacidad de ejercicio se adquiere desde el momento. ¿Desde cuándo se adquiere la capacidad de ejercicio, chicos? ¿Desde cuándo? A ver. Desde el nacimiento, desde la concepción, desde que se adquiere mayoría de edad, o desde que se obtiene la libreta de edad, aquí está mal escrito, o de la inscripción electoral. ¿Desde cuándo? Profe, la C me dice la mayoría. La C. A ver, ¿qué dice en la C? Claro, ¿no? La capacidad de ejercicio se adquiere desde la mayoría de edad. Ya, aquí tenemos que recordar nosotros. Existe, para el examen, por favor, existe capacidad de goce, ¿no? La capacidad de goce lo tenemos todos nosotros. Desde que nacemos, ¿no? Gozamos de nuestros derechos. Desde que tú naces, inconscientemente gozas de tus derechos, ¿verdad? Desde que naces. ¿Qué más? Ahora, todavía cuando cumples los 18 años, cuando cumples la mayoría de edad, vas a tener la capacidad de ejercicio. Vas a poder ejercer, por ejemplo, los derechos políticos. Vas a tener la capacidad de elegir y en algún momento ser elegido, tal vez. Eso hay que aprender a diferenciarnos. Número 5. Dice, la persona jurídica inicia su existencia con... A ver, ahí está. La pregunta, entonces. La respuesta sería la A, ¿no? Nacimiento legal. Bien. Vamos por acá. Ah, marcamos acá la respuesta, por favor. Ahí está. A de amor. Seis. Dice por acá. ¿Cuál de los siguientes es absolutamente incapaz? ¿Cuál de los pródigos? ¿Los interdictos? ¿Los toxicómanos? ¿Los ciego-mudos que no expresan su voluntad? ¿O los retardados mentales? ¿Cuál será? A ver, vamos. Espero unos segundos. Correcto. Muy bien, chicos. Excelente, ¿ah? Excelente. Los retardados, me dicen por ahí. Por ahí me dicen los pródigos. Absolutamente incapaz. Los ciego-mudos que no expresan su voluntad. Sería ya la D. Vamos a las 7. Ya. A ver, en las 7. ¿Qué te parece si... ¿Qué tal si las 7 depende que tú vas a aprobar en el examen? Y te viene esta pregunta. La incapacidad de las personas mayores de 16 años cesa por... Independizarse, matrimonio, terminar la secundaria, renuncia del tutor o pérdida de la patria potestad. ¿Cuál marcarías tú en la número 7? Dime. En la número 7. La incapacidad de las personas mayores de 16 años cesa por el matrimonio, ¿ya? Por el matrimonio. ¿Correcto? Listo. Profe, entonces a los 17 hay personas o hay adolescentes que se llegan a casa. Sí, ¿no? Por eso que ahí termina la incapacidad, ¿no? De las personas mayores de 16 años. En este caso, cuando tiene 17, ¿no? La ciudadanía. A ver, una sencilla como para ustedes. Una clásica en el examen. La ciudadanía es un derecho que se adquiere, ¿cómo? ¿Cómo adquieres la ciudadanía? La participación en las elecciones, la carrera profesional, la mayoría de edad, la capacidad intelectual, la inscripción al registro electoral. ¿Cuál podemos poner acá? A ver. ¿Cuál podemos poner acá? Muy bien. La mayoría, la mayoría de edad, correcto. ¿Cuánto es la mayoría de edad en el Perú, te acuerdas? 18 años. 18 añitos, ¿no? ¿Cuántos años les falta a ustedes para la mayoría de edad? Ya. A ver, vamos ahora. Siguiente. Estamos haciendo el repasito, ¿ah? Esto es del sujeto de derecho, la ciudadanía. La persona natural se considera sujeto de derecho desde, a ver, la concepción, su nacimiento, su inscripción electoral, su mayoría de edad o su matrimonio civil. ¿Cuál será la respuesta? La persona natural. A ver, recordemos, ¿ya? Del sujeto de derecho, recordemos. Tenemos al concebido, ¿no? El que está dentro del vientre. Es un sujeto de derecho también el concebido, porque según nuestra constitución política, ¿no? Ese ser que está dentro del vientre tiene derecho a vivir. Ya, eso es el concebido. La persona natural es desde el momento de su nacimiento. Y la persona natural tiene capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Muy bien. ¿Cuál será entonces acá? La respuesta en la número 9. Claro, desde su nacimiento, ¿eh? Muy bien. Entonces, aquí sería la alternativa B. La alternativa B. Listo. Vamos a la 10. Dice por acá. Según el código civil, la vida humana se inicia con... Según el código civil. ¿Cuándo se inicia la vida humana? Con la concepción, ¿no? Ya, muy bien. ¿Dónde hay concepción? Acá, en la alternativa A y en la alternativa D y en la C. Estamos entre estas tres alternativas. Mientras que la persona natural se inicia con... Hace momentitos vimos. ¿Cuándo se inicia la persona natural? Con... En el nacimiento. El nacimiento. El nacimiento. El nacimiento sería la sede. Si te viene esto en el examen, no lo vas a dudar, ¿no? Ya lo tienes ahí claro. Claro como el agua. 11. 11. Derechos humanos. A ver, sobre los derechos humanos. Aquí vamos a recordar nosotros lo siguiente, jóvenes. ¿Te acuerdas de los derechos humanos? De las generaciones. A ver. Sí, profesor, me dicen por ahí. Bien. Recordamos esto porque viene bastante sobre este tema. Miren acá. Cuando hablamos de los derechos humanos, nosotros hablamos que los derechos humanos están agrupadas en tres o en cuatro generaciones. ¿Quién me dice? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? Ya, tres generaciones. Muy bien. Tres generaciones. Con mayúscula, ¿ya? Generaciones. Ya, aquí vamos a ir analizando nosotros punto por punto. Ahí está nuestra pantallita. Atentos. Tres generaciones. Existen, por ejemplo, derechos de primera generación. Primera generación. Ya, dentro de primera generación, ¿qué derechos vamos a encontrar? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué derechos vamos a encontrar dentro de primera generación? Muy bien. Los derechos políticos y los derechos civiles. ¿Correcto? A ver. Un segundo, por favor, me regalas. Primera generación, ¿cuáles son, profe? Esto viene en el examen. Presta atención, por favor. Uno es los derechos civiles. Civiles y políticos. Primera generación. Segunda generación. La segunda generación. Toma nota si deseas, si no te acuerdas. La segunda generación. O dentro de la segunda generación. Vamos a encontrar nosotros los derechos. Ojo acá. Ahora, aquí vamos a encontrar los derechos. Sociales. Sociales. Económicos. Y culturales. Y culturales. Ahorita te explico punto por punto. Culturales. Bien. Ahora, vamos a la tercera generación. Dentro de la tercera generación. Dentro de la tercera generación. Vamos a encontrar. O son conocidos para el examen como derechos de solidaridad. De solidaridad. Ojo acá. Tú ya no vas a necesitar estudiar para tu examen. Vas a ir y rápidamente. Lo vas a terminar. Solidaridad. Ya. Ahí está. Entonces, profe. Ejemplito. Dentro de la primera generación. Tú vas a tener, por ejemplo. Derecho al voto. Derecho a la vida. Derecho a la libertad. Etcé. En la segunda generación. Los sociales. Derecho a la salud. Derecho a la educación. En lo económico. Derecho a las ocho. A la jornada de las ocho horas laborales. Derecho a una remuneración justa y equitativa. Y los de la tercera generación son conocidos también como derechos de solidaridad. Por ejemplo, el derecho al cuidado del ambiente, ¿no? El cuidado del ambiente. ¿Qué más? El derecho, por ejemplo, a la paz. Es un derecho de solidaridad. Y al desarrollo de... No, y al desarrollo también. Claro, ¿no? Bien. Entonces, cuando yo te pregunto... Cuando yo te pregunte en el examen, no vas a tener dificultades. Acuérdate de este cuadrito que acabo de mostrar. Ahora, aquí en la número uno, ¿cuál sería mi respuesta? La doctrina sobre los derechos humanos, ¿cómo lo agrupo? ¿Cómo está agrupada? En... Generaciones. Generaciones, ¿no? En etapas. En etapas. Porque la Carta de los Oprimidos o los derechos humanos surgen después de la Segunda Guerra Mundial, chicos. Una de las guerras más desastrosas que tuvo el mundo. La Segunda Guerra Mundial, ¿no? La guerra más sangrienta y más despiadada. Porque esta guerra trajo consigo muertes, mutilados, hombres desaparecidos, niños desaparecidos, niños huérfanos. Una alta contaminación, ¿no? Pobreza en Europa, etc. A ver, vamos ahora a la número dos. Dice por acá. Dentro de los derechos de primera generación están comprendidos los denominados. Espero tu respuesta ver. A ver, vamos. Dentro de la primera generación. Dentro de la primera generación. Están políticos, políticos, civiles. Muy bien. Ya ve, no te has olvidado de eso. Están los políticos y los civiles. Y civiles. Ya. Entonces, ya está claro acá. Tres. Tres. A estos derechos se les llama también los derechos de solidaridad. Pues se requiere. De tercera generación. Su ejecución de adhesión de todos. Nos estamos refiriendo a la tercera generación. Todos tenemos que estar involucrados dentro de los derechos de tercera generación. Por ejemplo, el respeto a nuestro medio ambiente. Y ese respeto debe involucrar a todos los habitantes, ¿no? El derecho a la paz. Ya no queremos guerras internas. Ya no queremos terrorismo. No queremos guerras civiles en el Perú. No queremos un conflicto bélico con un país hermano. No queremos otra guerra mundial. Porque sería fin de la humanidad, probablemente. Lo que buscamos es la paz. No la paz. Siempre la paz como Gandhi. No sé si se acuerdan cuando les conté de Gandhi. O no se acuerdan. Les conté o no en esta sección. Sobre Mahama Gandhi, que siempre buscaba la paz. No, profesor. Listo. Al final les cuento. Ya me hacen acordar. Están comprendidos en los derechos de segunda generación. A ver, ¿cuál será? En segunda generación. ¿De acuerdo al cuadrito que vimos? Derechos sociales, culturales y económicos. Muy bien. Derechos sociales, culturales y económicos. Profe, un ejemplo en culturales, me dicen por ahí. Un ejemplo. Tú tienes derecho, por ejemplo. Tienes derecho a disfrutar de un centro arqueológico. Tienes derecho de visitar Gotosh, disfrutar, observar. Es un derecho. Nadie te va a prohibir. Oye, no puedes visitar Gotosh. No. Es un derecho tuyo. Tú tienes derecho a escuchar la música. La música que anhelas o más te gusta. Nadie te puede prohibir. Tienes derecho a practicar la religión que tú desees. Puedes ser católico. Algunos son evangélicos. Nadie te puede criticar. Quizás hay algunos mormones, ¿no? Yo tengo un amigo mormón. Es su derecho, ¿no? Un derecho cultural, ¿eh? Número cinco. Vamos a la número cinco. Dice, no hay prisión por deudas. Este acto no se cumple en caso de... No hay prisión por deudas. A ver, un saludo para todos los padres que no pagan alimentos. A ver, ¿cuál será acá? Que el documento de crédito sea protestado. No, 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 no. No hay prisión por deudas, mis niños. No hay, excepto un caso. ¿Cuál será este casito? Dice por acá. Número siete. El trabajo se contempla en la Constitución como... Para ustedes. Hace días fue el Día del Trabajador, ¿se acuerdas? ¿Qué día es el Día del Trabajador? La fecha exacta, el día... El Trabajador. Primero de... Primero de mayo. Primero de mayo. Primero de mayo. Bien, niños. Recuerden, por favor, nunca se olviden que el trabajo... Tiene las siguientes características. El trabajo es penoso, dificultoso, genera un cansancio, un desgaste. Pero el trabajo dignifica al hombre. El trabajo dignifica al hombre. El trabajo es la mejor distracción del ser humano. Ahora, dentro de nuestra Constitución, el trabajo... ¿Es un deber o es una libertad social? ¿Qué me dicen ustedes? Libertad social, me dicen. No hay trabajo malo. Lo malo es tener que trabajar, dice alguien por aquí, ¿no? No es ni una libertad social, ni un mandato judicial. El trabajo, estimados alumnos, nunca te olvides, es un derecho. Y es un deber social. Se debe de trabajar. Claro, ustedes todavía no. Ustedes están estudiando más adelante también para que... Probablemente contribuyan con su trabajo. Ahora, el trabajo no es obligatorio, pero sí es un deber como ciudadano. ¿Por qué te lo digo? Conciencia. Conciencia, niños. Hay que ser hombres conscientes, honestos, responsables, amables. Ocho. De los siguientes derechos, ¿cuál no está considerado un derecho fundamental? La nueve. ¿Qué dice por acá? A ver... Ya, el derecho a conformar organizaciones y partidos políticos a ser candidato en las elecciones formando parte de los derechos, o forma parte de los derechos... Políticos. Muy bien. Políticos. Correcto. Derechos políticos. Ahí está. Vamos a la 10. A ver, veamos por acá. El derecho al secreto bancario solo puede levantarse a pedido, muy bien Calero, del fiscal de la nación. Correcto. Ahora, otra preguntita de cultura general que yo les puedo hacer. ¿Cuál es el nombre de nuestra fiscal de la nación? ¿Cuál es el nombre de la fiscal de la nación ahora en el Perú? Le pongo unos puntos. A ver, ¿quién me dicen en chat? A ver. Unos segundos te espero. Muy bien, ahí está. Ya lo tengo, ¿ah? ¿Alguien más? Nombre del fiscal... Zoraida Ábalos. Muy bien, García Rivera. Zoraida Ábalos. Domingo Pérez no es el fiscal de la nación. Domingo Pérez es un fiscal provincial nada más. Es el personaje que le dictó la prisión preventiva a Keiko, ¿no? Vamos ahora sobre la familia. Otro temita que también vimos, la familia, ¿no? No te olvides que la familia es el núcleo de la sociedad. Es la célula básica de la sociedad. Es lo más importante dentro de una sociedad. Ya, la familia o el conjunto de familias conforman una sociedad y la sociedad conforme el Estado, ¿no? A ver, dentro de aquí tenemos la primera pregunta. Unidad social básica. ¿Cuál es? Marca tu respuesta. A ver, marcamos nuestra respuesta. La ley, el hogar, la persona humana, el matrimonio. A ver. Ya, listo la familia, ¿no? La familia, listo la familia. Qué bonito es nuestra familia cuando se reúne a veces. Aunque ahora no nos podemos reunir, ¿no? Yo, por ejemplo, no me puedo reunir con mi madre. Hace tiempos ya porque ella tiene... Es muy propensa a contagiarse del COVID. Por eso le mandé lejos, ¿no? Le mandé muy lejos a una finca, alejado, ¿no? Ahí vive alejado de todo, de la ciudadanía, alejado de la sociedad, por seguridad. A ver, la función principal de la familia es... ¿Cuál será la función principal de la familia para ustedes? A ver, marquen. La función principal. Procrear hijos que sirvan a la patria. ¿Eso será una función? Solucionar los problemas domésticos. Muy bien. Ahí me dicen propiciar el desarrollo integral de los niños. Cuando yo te hablo del desarrollo integral, la familia tiene que velar niños, uno, por la educación del hijo. Por eso se procrean los hijos, ¿no? Hay gente irresponsable que trae hijos al mundo por traerlos, ¿no? Después están los niños, están trabajando, están siendo explotados, etc. Uno es velar por la educación, velar por la satisfacción de las necesidades básicas de un hogar. El hijo merece cariño, el hijo merece amor. Merece afecto, ¿no? A todo eso le llamamos el desarrollo integral, ¿ya? La C, entonces, en la número dos. Tres. En la actualidad, la familia presenta ciertos caracteres predominantes. ¿Cuál no corresponde? En la actualidad, ¿ah? La consanguinidad, sí, ¿no? El ser la institución socializadora por excelencia, sí, también. La igualdad de todos los hijos, sí, también. La prestación de alimentos en forma recíproca, sí. La cohabitación, claro, ¿no? Aquí sería lo correcto. La cohabitación y la autoridad en el hogar. ¿Acaso solo tiene la autoridad del padre en el hogar o sí? En la actualidad, tía, ¿no? ¿Quién también tiene la autoridad? ¿Sólo el padre? También la madre. También la madre. Claro, ambos tienen la autoridad. Aunque a veces la madre lleva las riendas, ¿no? En el hogar. También, pero el padre tiene la autoridad, por ejemplo, de velar o controlar o corregir moderadamente al hijo. Ambos, ¿no? Entonces, es lo incorrecto. Antiguamente, sí, pues. Antiguamente, el padre tenía toda la autoridad. La madre solo servía para las labores domésticas. Antes, ¿no? Cuando una sociedad machista. Pero ahora ya no. Ahora ya cambió todos estos aspectos, ¿no? Aunque todavía hay algunas familias que se rigen bajo la autoridad de un padre, ¿no? Un patriarca. La familia andina está basado en el matrimonio civil, el matrimonio religioso, el panaca, sus costumbres o el ser vinacuo. ¿Cuál será? Aquí es del ser vinacuo, ¿ya? Es cuatro horas. La familia presenta ciertas características. Señala la que no corresponde. La que no corresponde. Es una institución socializadora por excelencia. Sí, la familia es por excelencia una institución socializadora. Aquí te dice la que no corresponde. ¿Qué? La cohabitación, sí. La que no corresponde. Están entre la A y la E, ¿eh? La autoridad del padre en el hogar. No solo tiene la autoridad. Recuerden, recuerden. Les inhabilito ya. A ver, porque ya se está descontrolando, ¿no? Ahí está. Es la alternativa E. E de edúcate. Seis. La constitución política señala que la célula, que la célula básica de la sociedad y el Estado es la familia, ¿no? La familia. Bien, chicos. Hasta acá. Una pausa. La. 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 Gracias.